Buen día a las partes, señor perejante, señor abogado, señor abogado, continuamos por favor sobre la presencia de las partes, contigo la audiencia. Sí, señor presidente, la causa a ser juzgada, José Luis Félix Silaver González sobre calumnia y calmación en julio. Se encuentran presentes por la parte querellante el señor Alejandro Guillermo Domínguez Wilson Smith, acompañado del abogado Claudio Lobera. Se encuentra presente el querellado del señor José Luis Félix Silaver González, acompañado del abogado Pedro Wilson Marignoni-Goya. ¿Tenemos presentación estrella a esta audiencia? Sí, señor presidente. El día de la fecha, siendo las 7.30 horas, la parte querellada solicita suspensión del juicio oral y público por falta de contestación de oficios y otros. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, señor presidente, cuando llegamos a esta sala, se encuentra acá el colega Julio Godoy, que es acá el que está detrás, empezó a incidentar y tratar de mala forma a mi cliente. Él ya tuvo un incidente anterior con él donde José Luis Chilaver había querellado la formación calumnia y julia, fue condenado a una muerta de 50 millones de guaraníes y debe permanecer 500 metros del mismo. Eso está actualmente, según me mencionó mi cliente, en trámite de ejecución de sentencia. Por lo tanto, solicitamos que el colega, al no ser parte de este proceso, abandone la sala en base a la restricción que tiene dictada por un juez competente y confirmada hasta la corte de su problema de justicia. Esa es mi relación al primer punto. En relación al pedido de suspensión de la audiencia, esta representación solicitó por escrito, teniendo en cuenta que hasta el día martes, tanto antes de esta inigencia, se había recibido en Secretaría tan solo un oficio de los 34 que se había solicitado. Esta mañana, cuando nos apersonamos ante la Secretaría, nos mencionó que fueron recepcionados en total 21 informes y analizados de manera ligera, lógicamente, verificamos que muchos de esos informes están contestados de manera insuficiente. Algunos ni siquiera contestan a veces solicitaron los oficios y algunos no utilizan las fechas en las que se solicitaron esos oficios. Motivo por el cual, teniendo en cuenta que ya fueron cercenadas pruebas vitales dentro de este proceso, tanto por la Cámara de Reglación y la Corte Suprema de Justicia, en relación a José Luis Chilaver, donde hemos solicitado tres pedidos de informes. Uno, en relación a su pago de los impuestos correspondientes del señor Alejandro Domínguez ante la SEP, el monto que percibían de los sponsors y también el monto que él tenía en cuenta corriente, eso fue cercenado. Sin embargo, se admitió un pedido relacionado a José Luis Chilaver relacionado al pago de su impuesto en el Paraguay, que es el mismo que habíamos solicitado. Pero lastimosamente, aquí se violentó ya de entrada en principio de igualdad procesal, pero en este caso en particular, nosotros tenemos dentro de los 34 informes que solicitaban, dudas muy relevantes que hacen a esta defensa, motivo por el cual, sin tener ese elemento probatorio a la vista, no solamente tener de manera física como hoy vimos dentro del expediente, sino verificar, porque ahí tenemos informes, nómina de funcionarios, tenemos nómina de salario, tenemos inclusive el balance de la Conmebol, y eso debemos analizarle el equipo, y por eso es que solicitamos que este juicio se realice una vez que vengan los 34 informes y que toda nuestra parte podamos tener acceso a eso y verificar de manera absoluta todo para poder ejercer de manera eficiente la defensa conforme lo establece el artículo 17 de la Constitución Nacional, el artículo 16 también, y es lo que solicitamos la suspensión de este judicial y público en base a lo mencionado precedente, señor presidente, le escuchamos a la querella. Gracias, señor presidente. La querella se opone a solicitud, en realidad, que se pospone al inicio de este juicio. En este caso en particular se ha listado que gran cantidad de los informes se han contestado. Lo que nos haya contestado es perfectamente viable reiterar esas solicitudes a los efectos de poder avanzar. En ese sentido la querella observa que en fecha oportuna el juzgado ha emitido y suscrito las respectivas solicitudes de informe, los oficios a disposición de las partes para que con diligencia lo puedan tramitar. No es correcta la afirmación, no hay ningún cercenamiento de derecho respecto al querella. En su caso disponía de las posibilidades recursivas, lo cual no hizo. Consecuentemente no hay ninguna violación al derecho de la defensa. Son varios días de juicio que están señalados. En esos días se pueden analizar y solicitar los informes por los cuales esta querella se opone a la presencia. Bien, en cuanto al primer pedido de alejamiento del abogado Julio Godoy, porque presuntamente así lo dictaminó un juez y que se haya en la subdivisión del juzgado de ejecución, vamos a solicitar el informe correspondiente. Una vez que yo tenga el informe voy a disponer luego que corresponde a otro. No me consta la de esa resolución, no dudó tampoco de su palabra. En cuanto al pedido de sustención por falta de contestación de diverso informe y que presuntamente muchos de los que llegaron están cercenados, yo no hago al lugar su pretensión doctor por la sencilla y terminante razón de que se cuenta con dispositivos previstos en el artículo 373 y otro, en la cual durante el desarrollo de esta audiencia se puede ir solicitando y llegando esos informes. Por lo tanto, a los efectos de dar continuidad a este juicio oral y público, no hago lugar a su pretensión. Si esta defensa solicita la reposición y la operación en su opinión, señor presidente, consideramos que aquí se está violentando el derecho a la defensa. Se está violentando el derecho a la igualdad procesal. Nosotros no podemos estar en igualdad de condiciones dentro de este juicio, no teniendo a mano todos los elementos probatorios. El día martes accedimos al expediente y el único informe que vino es el de migraciones. El de migraciones es justamente la parte específica de las fechas que nosotros solicitamos, ni siquiera que ya acompañen una serie de fechas de entrada-salida, pero justamente la fecha en que nosotros solicitamos y queríamos específicamente saber si el señor Domínguez estaba o no en el país, ahí nos importa. Son cuestiones prácticas y nosotros queremos tener a mano para analizar, porque dentro de este juicio no podemos analizar un balance de informes. Motivo por el cual, señor presidente, nosotros no nos ratificamos lo que habíamos citado anteriormente y también, disculpen, lo había mencionado, los testigos no pudieron ser también ubicados por nuestra parte, porque muchos de ellos cambiaron. Hace tres años que empezamos el juicio prácticamente, entonces hemos comunicado esa situación también en Secretaría. Por lo tanto, solicitamos la reposición de su determinación y en su efecto la variación del subsidio. Muy bien, el recorreo trasladado de la reposición a la parte grediana. Gracias, señor presidente. Cualquier recurso necesita un agrave. En el caso en particular, el colega ahora agregó un elemento relacionado con testigos. Para eso se cuenta con las atribuciones por parte del Poder Judicial, inclusive recurrir al auxilio de la fuerza pública para ubicar y obviamente también notificar. Consecuentemente, ese no es un motivo a los efectos de solicitar la suspensión del juicio. Y además, vuelvo a señalar, un elemento que se agregó recién al momento de reposición. Respecto a los informes, como señaló la pedida precedentemente, existen los lapsos de tiempo dentro de la producción probatoria del juicio en los efectos de obtener aquello que esté pendiente y cada una de las partes debemos ser suficientemente dirigentes para hacer los análisis pertinentes respecto a lo que ya, en realidad, el mayor cantidad de lo que señala el colega llevó en días precedentes de la Semana Santa. Consecuentemente, solicitamos la confirmación de la decisión del tribunal. Bien, este tribunal, luego de escuchar a las partes, se ratifica en su decisión conforme lo que dispone el artículo 373 y otros, ya que el agravio suyo sería, primero, de que muchos de los informes que estarían sacionados, eso únicamente y exclusivamente vamos a poder debatirlo en el momento de producirse esas pruebas. En cuanto al segundo agravio, en este caso, la no comparecencia de muchos de los testigos, eso se podría ir obviando en la medida en que transcurren los días fijados para la mentalidad. Por lo tanto, esta es la resolución que emito como tribunal de sentencia. Señor Presidente, teniendo en cuenta, y por lo que empezamos mal en este municipio, porque nos sentimos agravados realmente en el derecho a la defensa, nos sentimos obligados a plantear la reputación de vuestra señoría en base al artículo 50, numeral 13, porque empezamos y notamos ya que existe una evidente parcialidad de su parte, hacia la parte que leía, porque todo lo que ellos dicen es la verdad absoluta. Sin embargo, en lo momento ni siquiera se nos da la oportunidad de contar con todos los elementos, y más todavía lo he mencionado con ustedes, de que al momento del ofrecimiento vamos a ver si está el Senado o no. Nosotros hoy cuando estuvimos leyendo a la ligera, el informe ya nos dimos cuenta de que muchos de los informes son o genéricos o si el Senado, y eso altera totalmente el derecho a la defensa, y si eso solamente vamos a analizar ya al momento del ofrecimiento, ya vamos a estar en la etapa extemporánea para poder su ministerio y crear los oficios. Motivo por el cual, teniendo en cuenta esta situación, y teniendo también el acuerdo y aval de mi representado, es que solicitamos la recusación en base a lo que ha estado presentemente, por la causa estipulada en el artículo 50, numeral 13 del Podido por el Santander. Bien, teniendo en cuenta la recusación como yo era por la parte que leía, o que leía, que era el trámite a la recusación conforme al artículo 344 del Código Poder de Salvenal. Así que, por lo menos aplazamos el inicio de esta audiencia, siempre y cuando el Tribunal de Apelación confirme mi competencia o en su caso se realizará un otro, pero para que otro magistrado entienda esta causa. Damos por favor invitado a la audiencia, ¿le vino algún testigo? Sí, señor presidente, le vino un testigo de la parte virellante, es la señora Monserrat Jiménez. ¿Quiere que puedan hacerle un testigo para acercarle porque no va a hablar? Sí, señor presidente, le vino un testigo para acercarle porque no va a hablar. Buenas tardes, señora Monserrat. Le informo que usted no va a poder declarar en la fecha debido a que este tribunal momentáneamente ha traído su competencia a poder atender este comisio. Se va a informar conforme al procedimiento y el Tribunal de Apelación va a determinar si soy o no soy competente en caso de que no lo sea, será otro magistrado el que le va a convocar para aportar el testigo. Por lo tanto, este tribunal le agradece su comparecencia y ya lo va a hacer. Bien, buen día a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.